anterior, pero por zonas geográficas determinadas según con los criterios del Banco de México, tenemos que en la zona centro, Super Chedrago y Viveros, aquí cerca en el municipio de Tlanepantla, Estado de México, ofreció esta canasta básica en mil nueve pesos con cinco centavos, pero por ejemplo, Bodega Horrera en Cuernavaca, Morelos, la tuvo únicamente en 749 pesos cerrados, un poquito más al norte, en la zona centro-norte, Casa Ley, que es un caso particular que en las últimas semanas hemos mencionado, vemos el esfuerzo que está haciendo, está disminuyendo los precios de manera gradual, nunca pasándose del compromiso de los mil 39 pesos y en este caso dio la canasta en 975 pesos cerrados allá en La Paz, Baja California Sur.